A mí me encantan los cruceros, porque es que uno vacaciona sin problemas, sin estrés. Asegúrate que me vea flaca, bonita y alta, ¿ok? Parece que tú no entiendes cómo son las dietas en los botes. No existen, ¿ok, mi amor? Así que si tú quieres ir para el gimnasio a sudar, allá tú, explótate. ¿Qué es cuando? ¿Cómo te hizo aquí? Once. Yo hice una izquierda, una derecha. Tírame una foto con el bote ahí. Bien chuli, Snackies. Hay que comprar un regalito a mami. Babe, let's not buy gifts. No hay mucho espacio en la maleta. ¿Cómo que no hay espacio? Usamos las maletas tuyas. Yo no vine a gastar dinero para meterme en el gimnasio. Yo vine a comer. Tú eres un ridículo. Eso es tradición hispana, hay que llegar con gifts. Mi amor, ¿dónde está? It's right here, babe. Baby, tienes cuarto. Estoy feliz día. I'm tired of taking pictures. ¿Tú no te cansas? No, no me canso. Así que cállate la boca y sigue tirando pictures. ¿Me veo bien? Si me veo mal, es culpa tuya. Luego, estás sudando ahí. Haz lo que tú quieras, yo voy a estar comiendo. Si tú me quieres encontrar, estoy aquí, en el buffet.